Muy buenas a todos los que yo soy, aquí estamos chicos en PartyPanic, que hace tiempo que no lo traía Y hoy chicos, hoy es distinto, vale, hoy lo grabo normal, tal, porque no me va a dar tiempo a editarlo, voy muy justo Pero no pasa nada, PartyPanic igualmente, perfecto, aquí con Crystal, con tu dios y con Dani Hola Buenas Hola Chicos, ya sabéis, Crystal es la naranja, tu dios es el monger del medio Y Dani es el verde Voy a abrir dos cajas antes, vale, no os correréis por medio, que si no me lo bugueáis A la cara esa, si, no, 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 yo quiero esta cara Yo quiero eso, voy a ponérmelo Y chicos, hoy voy yo de entrenador Pokémon enmascarado, voy con mi gorra Pokémon, ahí, y con mi máscara Epic, señor Business Ay, pero espérate Pues no, no, yo quiero mi gorra Pokémon Ya lo has liado, pollito Hola Estoy ando pa'l lado a tope Mi gorra Pokémon, vale, señor Business Mira, señor Business Enmascarado Vale, pues le doy al listo Y le doy, a ver, poneros un poquito pa'l centro Dejadme a mí, mira, este hueco Metes un poquito Madre mía, lo que parecemos, compañero La cristalera siempre más adelante Como, como no Vale, a ver Dani, ¿dónde miras? No sé, tío Partijar aquí Empieza ¿Cómo que toma a Dani? ¿Qué desgraciado? Me he adelantado Madre mía Chicos Vamos a darle caña Dani empieza a partirse de risa ya Pues espérate cuando estemos en plena efervescencia Dispara Vale, dispara a los fantasmitas Los rojos te dan como más velocidad Un Kaioken, lo llamo yo El rojo, el rojo, el rojo Perfecto, perfecto Vale, perfecto Ahí, Cristal y yo tenemos el Kaioken Madre mía Podéis hablar de vosotros también si queréis Sí, sí, pero aquí la concentración hace que Sí, sí, sí Pues como toca el de comer Os vais a cagar No habla nadie ahí Ahí soy yo el que dice Bueno, ¿cómo te ha ido el día? ¿Dónde está? Porque no sabe ninguno rojo Aquí Ah He pillado todo o menos yo Ya, mira, Cristal ha hablado Cuando faltan 10 segundos para este juego Se ha tirado más de 30 segundos Calla, ¿sabes? Ahora Mil puntos Gané Sí Por 10 Y Dani por 10 Muy buena, Dani Dani es su primera partida Es su primer Party Panic de aquí, ¿vale? Es su primer Party Panic Que, por cierto, me veo el micro Aquí Y no me gusta que se vea el micro En la cámara Ahí Hostia Quedaros quietos cuando estéis aquí Vale, mil puntos Estamos justísimos Mira Arriba de izquierda sale el juego Pinta o nada El Octocorvet te quiere atrapar Nada lo más rápido que puedas Para sobrevivir ¿Saltamos todos? ¿Puedo decir algo? Dejad el del salto apretado Antes de decir nada Eh ¿Dani? Tengo 990 ¿Por qué? Dani, que dejas el del salto apretado Que no se entera, Daniel ¿Por qué has conseguido 990? Claro, porque has conseguido 990 puntos Hay que llegar a 7000 El que llega a 7000 antes gana No, no, no 990 980 Cuando estemos ahí fuera Dejar el del salto apretado ¿Vale? Para que empiece la partida Si no, nos tenemos que esperar 40 siglos a todos ¿Cómo era? Vale, aquí, aquí Click, click, click Dani, a la A Dale, la A Dale, dale ¿Qué clica qué? Ahí va a pillar ¿Qué le cae? El de saltar Pero tu dios, si estás nadando Es eso que tienes Pero, pero ¿cómo va este tan rápido? Pero, pero más rápido ¡No! ¡Cristán! ¿Qué? Me empujó Me empujó Tu dios, vamos a ver ¿Tú tienes el mando de la Xbox? ¿Sí? Vale, ves la tecla A Sí, pero que yo le doy Y no me iba Vale, pero tienes que darle muy rápido No una vez solo Pero si estabas nadando Tienes que darle eso más rápido Hasta que me han empujado A tu dios, el mando Se tiene que cambiar Tu dios, cámbiate de mando Cero puntos, tú Y Dani también Porque es que no ha dado tiempo Al de la A Cuando me has dicho la A Es que yo estoy aún mentalizado Con la, con la Play, ¿sabes? Madre mía, pero si la Play no tiene A Ya, por eso Como no lo sé Tengo que buscar cuál es la A ¡La X! Es que si yo te digo la X Tu dios se piensa que es el cuadrado, ¿sabes? ¡Fuera! A ver, lluvia de cabezas Hay cabezas cayendo del cielo Júntalas para obtener puntos Hay cabezas Tenemos que poner todas La de todos los colores, ¿vale? Y obtendremos puntos Y podemos pegar mientras tanto Como a tu diosito ya aquí Toma ¡Pues me voy de casa! ¡Que no me pegues! Míralo en el sofá ¡Uy, qué agustitos está aquí! ¡Uy! Eh, Cristal Si le das a empezar la partida A lo mejor empezamos ¡Gracias! De nada Siempre alguien Chicos, si os dais cuenta En todos los vídeos de Party Panic Aparte de que están editados Y los volveré a subir editados Pero este ha sido el caso especial, ¿vale? Siempre hay alguien que me fastidia Al empezar las partidas Toma, te lo he quitado Por listo ¡Oye! Me quedo en el aire, tío Me quedo en el aire Ahí Dani Y al triángulo del de la Play, ¿vale? Se salta Para pegar pataditas ¡Eso es mío! ¡Oh, Dios! ¿Dónde estás doble? ¡Es parece un Pokémon! ¡Uy! Toma, toma ¡Hola! Toma ¡Oye! ¡Dani! ¡Ustia, en toda la boca que me ha dado, chaval! ¡Vale, hacerme moving! ¡La vengaza! ¡¿Cómo que moving?! ¡¿Qué moving?! ¡¿Será bullying?! ¡Toma! ¡Feos! ¡Esta es mía! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Para aquí! ¡Que gano, que gano, que gano, que gano! ¡Voy fatal, voy fatal! ¡Voy fatal! ¡No! ¡No puede ser! ¡Bien! ¡Yo he ganado la cristalera! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Pero que os quedéis quietos cuando sale la puntuación! ¡Por favor, no díme hace caso a mi vídeo! ¡Me cago ya en la leche! ¡Rosco rotantes! ¡Esquiva las rocas que caen! ¡Si fallas, tú rodarás también! ¡Y podrás controlar la roca para aplastar a tus contrincantes! ¡Vale! ¡Van a caer rocas! ¡Dale al desaltar cristalera! ¡Ya le había dado! ¡No! Tienes que darle cuando empieza... Cuando ya nos podemos mover Pero quedaros quietos encima de la puntuación Para que los suscriptores, pobrecitos míos Sepan quién sois cada uno Panda desgraciaos Y vean los puntos que tenéis ¡Ay! ¡Vale, aquí! ¡Ay! ¡Me corro! ¡Otra! ¡Ahora! ¡Vale! ¡Dani, Dani! ¡Ahora cae tu cabeza y puedes dirigirla! ¡Ah! ¡Oh! ¡Puedo dirigirla! ¡No! ¡Está tremendo esto! ¡Pero solo una vez! ¡No! ¡Asqueroso, tu dios asqueroso! ¡Toma! ¡No vale! ¡Se ha quedado ahí incrustado! ¡Hostia, mira! Estoy comiendo suelo Por cierto, que cuando, por ejemplo Yo ahora he ganado en realidad Porque yo he golpeado a cristal Si caes, vale Pero luego golpeas Para que otro caiga Sumas puntos Vale, ahora sí Tenemos esta puntuación Vale Dani, deja apretado ese botón Perfecto Ya estás listo ¡Saltos de miedo! ¡Saltas sobre los zombies para conseguir puntos! Y no te preocupes No pueden herirte Vale, no pueden herirme Pero podemos golpearnos Mientras tanto Hay que pisar las cabezas De los zombies todo el rato ¿Vale? Vale Siempre habéis deseado hacer esto Siempre habéis deseado hacer esto Sin que os pase nada Y mientras tanto, por ejemplo Que posco más dudiosito ¡Ey! ¡Eh! ¡Hala! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí que no! ¡Que me queda pillo ahí! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Que vas cogiendo despachado juntos! ¡Eh! ¡A por qué cristal que está! ¡No, no hay timen! Aquí no hay idea por nadie ¡Pero déjame! ¡Ah! 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 ¡Ahí está, Dani! ¡Muy buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Te la debía! ¡Vale, vale! ¡He remontado gracias a eso! ¡Dani, gracias! ¡Ah! ¡Cuidado que tengo aquí a tus minas alas que no! ¡No, compañero! ¿A quién? ¡Te he hecho un cable! ¡Toma, cable! ¡Toma! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Te he helado! ¡Ahora lo pierdas tú! ¿Quién esperaba que cagase este mongolo? ¡Nadie! ¡Porque no se concentraste! ¡Mira qué cara tiene! ¡Mira qué cara! ¡Mira, mira qué feliz estoy! ¡Vamos a mirar todos a tus dios de cerquita! ¡Hola! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Dani, ven aquí! ¡Ven! ¡Ven aquí, niño malo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Pos me enfado y me voy de casa! ¡Tudio, vámonos de casa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos por la ventanita! ¡Fuera! ¡Hola! ¡No me suces los cristales! ¡Hala! ¡Venga, chicos! ¡Pelea y gana! Creo que ese es el ring de boxeo, ¿vale? Y hay dos puños que nos van a golpear. Y entre nosotros nos podemos seguir golpeando. ¡Lucha! Vale. Me gusta el de arriba a la derecha, con los dineros. ¡Ay, papa, dame los dineros! ¡Papa, los dineros! ¿Dónde vas? ¡Piensa que no lo había visto! ¡Uy, no! ¡Eso no lo sabía! ¡No lo sabía! ¡Hola, loco! ¡No! ¡Hola! ¡Pero dejadme! ¡Oye, la cristalera se ha movido un poco! ¡Lol, tu Dios! ¡Ja! ¡No! ¡Uy! ¡De la que me lleno! ¡Aquí a todos! ¡Pero, pero ¿qué manda a mí? ¡Toma! ¡Eh, eh, eh! ¡No sé, no sé! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡FUERA! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Madre mía, pero si no me cuentan los puntos! ¡Normal! ¡No nos deja que cuenten! ¡Pero que no paro de estar en el suelo! ¡Camper! ¡Hola! ¡Toma! ¡Pero para yo! ¡No me salís aquí! ¡Lul! ¡Lul! ¡Quién se ha ido fuera! ¡Va! ¡Va! ¡Va directamente! ¡Pero tío que ya tiene mil puntos ella! ¡Pero que para con el puño! ¡No me deja! ¡No! ¡No me mira qué cara! ¡No me deja, tío! ¡El maldito puño! ¡Y ella no me han dejado ninguno! ¡Que me supera! ¡Bien! ¡Madre mía, chaval! ¡Estoy en lo más alto! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Que no! ¡Cierra la puerta! Espérate que entro Pues no, salgo Mira, me voy al árbol ¿Dónde estoy? ¡Aquí eres! ¡Chicos! Vale, los bloques van temblando con la lava Y se caen los bloques, ¿vale? Si caéis a la lava Sois una pelota Que apuntáis donde caéis al suelo, ¿vale? Sale una diana Y apretáis el botón Al desaltar, ¿vale? ¡Este se me da mal! Y aquí no nos puede... Aquí no nos golpeamos nosotros Venga No, solo saltaba ya eso Ya ves, ¿eh? En verdad, te quedas aquí Y eso, pap, se cae Es un poco como a los roblox estos Son minijueguitos súper guapos ¡Ey! No demasiado bien está yendo todo ¡No, no, 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 no! ¡Woooh! 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 ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Me he encargado! Vale ¡Que me supera! A ver, lluvia espinosa Que no te aplaste las espinas que caen Usa las sombras para cubrirte Vale, pues alisto ¡Dala, listo! ¡Dala! ¡Fuera! Vale, pues Aquí va cayendo los bloques Vale, tenéis que quedaros en el único bloque Que no caen espinas Vale Ahora lo entenderéis rápido, ¿veis? Vale, sí, sí Y las sombras son una guía Este no me mola ¡Eh! ¡Que te vean las intenciones! Este juego sí que mola ¡Se merece 23 horas de nuevo! ¡No, no, que me empujas! ¡Uf! ¡Eso se ha tirado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Empuja para afuera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí! ¡No! ¡No! ¡Woooh! ¡Pero es que me pasa hoy! ¡Qué me pasa! Vale No me saca mucha ventaja, por suerte No grites tanto, por favor, ¿vale? Que lo que te pase no le importa Al del edificio de frente Madre mía, chaval ¡Fuah! Obstáculos calientes Salta sobre las espinas que giran Y mantente vivo Calcula bien cuando brinques Y no morirás Vale Listo A ver Niños, luego os coméis la comida de la mesa Que veo que no habéis tocado la comida, ¿eh? Vale ¿Que hago la leche? Que he cocinado para algo ¡Cago en todo! A ver, mantente vivo Vale Hay que saltar Al de saltar Dani A la X de play Vale, Dani ha caído Miki Maluki, sí Que aunque sea su primera vez No, pasa que yo quería saltar Correr un poco y saltar Pero no No me ha dado tiempo Así, mira He calculado mal Aquí si los demás nos vemos Como si nos diese Es un poco, ¿vale? La sincronización Entre unos y otros Y el cristal siempre dice ¡Pero es el tronante! No sé, no sé Dios Yo no soy, perdón Tu Dios lo ha hecho un tanto extraño Tu Dios ha hecho un raro ahí, ¿sabes? Levántate Levántate Bueno, tú y aparte otra gente que no está en el vídeo Y como no está no la voy a ni mencionar Así que No Pam, pam, pam Hoy es mi día Hoy es el día de cristal Puede ganar Puede ganar Puede llegar a 7 mil antes que yo ¡Uf! ¡Me queda pato! Venga ¡Ojo! ¡Ule! No ha ganado de milagro, chaval No ha ganado ya de milagro Chicos Gana el tótem Es mi oportunidad ¡No! ¡No! Es mi oportunidad Niños A comer aquí a la mesa A la mesa Me cago en ¡Dani, que comas! El tótem A la mesa a comer todos Aquí, el pollo A la mesa Aquí se viene ¿Quién puede ganar, eh? Vale, cristal En vez de No le dan ni al listo Ni le dan Se ha bugeado Se te ha bugeado Se te ha parado Se me ha parado ¿Por qué iba a ganar, chaval? A cristal se le bugea A cristal se le bugea Antes de vencer, chaval A ver si te metes ¡No, burdo! ¿Por qué? Se le bugea a cristal No me lo quería La victoria es mía La victoria era pa' mía A ver si le va a salir Ahora me gana A cristal se le va a dar No ha salido Le sacó No, pero que le han reemplazado Por un bot, pone Sí ¿Y no inicia el juego? Sí, está dando vueltas eso Ya, ya Pero normalmente no da tantas vueltas Yo hubiera salido el texto A nosotros también creo que A mí Mesa me ha quedado Dando vueltas Sí Pues chicos Se va a quedar la partida En el suspense Quien ganará Se verá En la siguiente partida Y lo vamos a descubrir De una manera Muy graciosita Así que chicos Reventad el botón de like Si os ha molado A ver como ganador Está cristal Y hasta que nos vemos En el siguiente video Esto ha terminado Porque ha querido terminar Bye, bye Adiós ¡Taito!